Así es. Allí le encargaron que investigara un fenómeno. Un incendio en el antiguo laboratorio del anterior nivel 3, del que solo escapó con vida un chico de apenas 10 años. Al chico se le encerró y se abrió una investigación. Pero poco antes de que pasara un año, el chico recobró la memoria y todo se precipitó. Él formaba parte del experimento. Así que se escapó y en su fuga dejó más de una docena de muertos. No se ha vuelto a saber nada más de él hasta hoy. No se ha vuelto a ver. 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 No se ha vuelto a ver.